qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal pitbull garage en esta ocasión vamos a cambiar el capuchón del cable de la bujía de esta motoneta ahí está si teníamos chispa el problema era que pues al poner el cable en la bujía quedaba flojo y se zafó varias veces en el camino entonces ahorita que ya lo zafé ahorita aquí en la casa ya se le salió el relleno al capuchón entonces vamos a quitarlo para esto solamente hay que darle agarrar el cable y darle vuelta a lo que es nuestro nuestro capuchón de hecho ya venía flojo vamos a darle vuelta y de esta manera lo sacamos ok ahí como pueden ver trae como un piquito un tornillo este se incrustan de esta manera y se le da vuelta hacia el lado derecho corta que compremos el nuevo ok pero el cable se ve bien no hay que desconectarlo de acá de la bobina entonces vamos a ver si conseguimos el puro capuchón bien amigos ya compramos lo que es el capuchón nuevo este capuchón nos costó 20 pesos para que den una idea más o menos obviamente se ve la diferencia entre el viejo y el nuevo y este ya estaba todo roto por eso es que ya no aprieta en la bujía entonces tenemos problemas entonces pues por 20 pesos no vamos a batallar aquí está la el tornillito que les digo lo que vamos a hacer a continuación va a ser este introducir su su goma y vamos a comenzar a introducir el tornillito que les digo que trae el capuchón en esta parte del cable en medio lo vamos a atornillar recuerden que es hacia el lado derecho lo vamos a atornillar hasta donde tope bien apretadito que les quede que no se les safe y ahí quedó ok continuación vamos a introducirlo en lo que es nuestra bujía ahí está listo de hecho ya está hizo clic y ya nos quedó bien apretado porque estaba el otro muy muy flojo que nada más hay que checar que prenda nuestra moto que no brinque y haga absolutamente nada prenda normalmente y listo mis amigos pues eso sería todo espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos y 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